Vamos que tú sigue, vamos, vamos, vamos Hoy en un libro guardado En dos cosas he encontrado tu pasado Y ahora que leo estas líneas que has dejado Me doy cuenta que lo nuestro terminó Y yo, que viví sin saber Jugué aquel que mientras se perdía el tiempo Pues su cariño no fue mío, no era cierto Y te juro por esta que tú has de pagar Por solo decir que no me amabas Aunque doliera y no pudiera soportarlo Me arrancaría tu sabor de tus labios Pagaría mi dolor en soledad Y se hace un papel Estrózalo y tira los pedazos al viento Amor fingido solo tú Amor lo siento Cada cual por su camino ha de andar Ja, Vente Hoy Arrabajo De Mi Vida Vente, Vente, Vente Ya Vente Hoy Arrabajo De Mi Vida Vente, 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 vente Ya, ya, ya Está cumpliendo años, mi esperanza Es un feliz cumpleaños ¿Cuánto? Ni hablemos, ni hablemos ¿30? ¿33? Y yo, que viví sin saber Jugué a querer de mi entre Se perdía el tiempo Pues tu cariño no fue mío, no era cierto Y te juro por esta Que todo hace pagar Con solo decir Que no me amabas Aunque doliera y no pudiera soportarlo Me arrancaría tu sabor De tus labios Pagaría mi dolor en soledad Y quizás un papel Destrózalo y tiralo A los pedazos al viento Amor fingiendo solo tú Amor no siendo Cada cual por su camino Ha de andar Vente, vente, vente Vente ya Vente, hoy arranco de mi vida Tú vas a ver Yo voy a ganar Vente, hoy arranco de mi vida Todo el tiempo que perdí Vente, hoy arranco de mi vida Todo el cariño que yo te di Vente, hoy arranco de mi vida Vente, vente, vente ya Vente, hoy arranco de mi vida Que ya no te quiero más Te arranco de mi vida Vente, hoy arranco de mi vida Pues vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ya Vente, vente, traidor Yo te miro, tú me miras, tú me bailas, Bigotito, pero voy con el bombón, bombón, Bailando el bombón, 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 Bailando el bombón. Es muy fácil, divertirse, solo tienes que quererlo, Pero voy con el bombón, bombón, Bailando el bombón, 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 Bailando el bombón. Solo gira tu cintura, para sacarte las venas, Es amor lo que provoca, siempre serás la deseada, Pero voy con el bombón, cada cual hace la suya, En esta vida no hay vuelta, disfruta de ese momento, Porque las horas son bocas, las horas son bocas, Las horas son bocas y... Solo gira tu cintura, para sacarte las venas, Es amor lo que provoca, siempre serás la deseada, El bombón, cada cual hace la suya, En esta vida no hay vuelta, disfruta de ese momento, Porque las horas son bocas, señora, las horas son bocas, Y ahí, bum, 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 bum bailando el bombón, Bom, bum, 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 Bailando el bombón, bom, bom, Como en los tres números y señora ¡Va! ¡Síguele bailando! ¡Va! ¡Ahí! ¡Dumera! ¡Baila!